Qué alegría hacer contacto con ustedes en este martes para llevarles las informaciones meteorológicas. Vamos a ver cómo anda esta zona de investigación, la Inves 95, que tiene ya 100% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Muy probable que al momento de usted estar mirando este pronóstico, ya el Centro Nacional de Huracanes la haya declarado como depresión tropical o tormenta tropical. Lo que pasa es que yo siempre hago este pronóstico temprano, antes de las 5 de la mañana. Estoy ya elaborando este contenido y lo hago el día que corresponde porque usted se merece información de calidad. Pero durante el día yo le mantendré a usted al tanto de todo. Todavía este evento no es una amenaza para el Caribe. De manera que formándose el evento hoy o mañana, nosotros de todas maneras siempre le mantendremos informado de lo que pueda pasar. Pero miren ustedes, al momento de realizar el pronóstico, el front page del Centro Nacional de Huracanes indicaba que el evento tenía 100% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical. O sea, que muy probable ya hoy sea una depresión o tormenta. Esta zona que tiene un 70% estará moviéndose a un oeste noroeste. Ahora, ¿qué ha pasado con esta zona? Se ha puesto más chiquita la malla. Recuerden ustedes que ayer llegaba hasta el Caribe, lo que indica que ya las condiciones son más propicias para que se desarrolle un ciclón tropical y la malla se ha hecho más pequeñita porque ya no hay que esperar muchos días para que se desarrolle ese ciclón tropical que le hemos dado seguimiento hasta este momento. Observen ustedes el campo nuboso que acompaña esta zona de baja presión. Se ve todavía muy disperso la convectividad, se ve mucha convectividad en esta zona, se ve mucha convectividad en esta parte, pero no se ve nada rotatorio. Lo que se ve es un gran disturbio en la mañana de hoy al momento de yo realizar este pronóstico. Puede ser declarado como una depresión tropical y el evento va a mantener un movimiento hacia un oeste noroeste, pero si en esta zona comienzan a desarrollarse, donde podría también desarrollarse una zona de baja presión, porque aquí hay varios puntos donde hay bajas presiones, pero la más significativa de todo está en esta parte. Pero si él mantiene esta estructura, va a seguir con un movimiento oeste, poco noroeste y vamos a ver lo que puede pasar. Lo que sí yo puedo decirle es que los modelos, todos, cuando tú lo analizas, primeramente vamos a ver lo que es el modelo de intensidad de los vientos. Como está en 100% que usted observó la malla, dése cuenta que ya está aquí. O sea, que hoy este evento tiene que ser una tormenta tropical y rápidamente, como estará en el Atlántico, los modelos indican que se va a desarrollar incluso, podría ser un huracán categoría 5 o máximo categoría 4, este fenómeno moviéndose por el Atlántico con toda la energía que hay. Los modelos mantienen el consenso de que esta va a ser la trayectoria que el evento va a seguir. Algunos lo acercan un poquito a lo que es el área de Barlovento, pero en consenso todo está muy juntito de que esta será la trayectoria que va a seguir el fenómeno, pero eso no significa que usted pueda descuidarse porque esa sea la trayectoria. Mientras este evento se mantenga, como dicen estos modelos, y vean usted el modelo de los vientos, da un giro muy brusco en esta parte hacia un norte franco, pero si el evento se sigue moviendo en ese oeste-noroeste, pudiese acercarse también un poco más aquí al área de Barlovento. Es una condición, una probabilidad que usted no puede descartar. Así que mientras esto se mantenga al este de los intereses nuestros aquí en el Caribe, todas las antillas menores, el Caribe Central debe estar atento a las informaciones que nosotros por este, su canal del tiempo, le vamos a estar sirviendo. Información de calidad para que usted se informe, no para que se preocupe. Cuando nosotros nos vamos y corremos el modelo del campo de las lluvias, miren ustedes que es lo que nos muestra. Se forma un gran ciclón, se mueve en esta dirección y se moverá por el Atlántico un gran ciclón tropical como usted observa en lo que es el campo de las lluvias de acuerdo al modelo GFS. Si se mantiene en esa proyección, pues no habrá ningún tipo de inconveniente para el Caribe y nosotros estaremos tranquilos. Pero repito, todo lo que esté al este de nuestros intereses hay que prestarle mucha atención. En las condiciones locales, miren ustedes cuál es el comportamiento matutino que tenemos en el día de hoy. Sigue las condiciones en altura favoreciendo a este comportamiento del viento, a esta dirección, o sea, desde un suroeste hacia un noreste. A su paso está inestabilizando la atmósfera porque es el área divergente de una vaguada. Además, en superficie también en esta zona hay una vaguada y por eso es que amanecemos con estas condiciones y se ven estas lluvias matutinas en sectores de la Romana, San Pedro de Macorís, aquí en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, pero también hacia San Cristóbal, Asua, Baní y también esta parte de Pedernales. En la mañana se ve un ambiente nublado y con lluvias que se van a estar presentando prácticamente hasta el mediodía. Pero desde el este ya comienza a llegar aire con menor contenido de humedad y usted puede ver cómo está la isla del Encanto. Hoy en la mañana bastante limpia y no se ven condiciones de lluvia porque ya sobre Puerto Rico hay una masa seca, aire seco con poco contenido de humedad y eso va a limitar las lluvias en el día de hoy y República Dominicana también tendrá zonas donde le va a llover poco porque va a llegar aire con poco contenido de humedad. Y aquí se puede ver bastante bien lo que le explico. Esta zona seca que ya cubre Puerto Rico, por eso Puerto Rico tiene estabilidad, pero esto se estará moviendo hacia el oeste y si usted se da cuenta en esta parte también se está moviendo la atmósfera hacia el sur. ¿Qué va a pasar? ¿Qué parte de República Dominicana le llegará aire seco a la provincia de Altagracia, el Seigua, Tomayor, el Gran Santo Domingo, San Pedro, que aunque amanece lloviendo hoy en la mañana es porque todavía hay energía. Pero después del mediodía llegará aire seco y solamente a la parte de la línea noroeste, el sector fronterizo, el Valle del Cibao, el suroeste, ahí se va a quedar la energía y entonces ahí se generará lluvias en horas de la tarde. Como los indican estas herramientas, estos visualizadores, usted se da cuenta que desde el centro del país hacia el este se seca la atmósfera, sin embargo los aguaceros después del mediodía 4 o 5 de la tarde volverán estos sectores de Santiago de los Caballeros, Valverde, Santiago Rodríguez, San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, estará lloviendo bastante en Constanza, Jarabacoa, aquí en La Vega. También estará lloviendo sobre Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Guananico, La Isabel, en el municipio Cabecera, San Felipe, también se ve que se van a generar algunos aguaceros y en estos sectores de Cabrera y Río San Juan no se descartan algunas precipitaciones de María Trida Sánchez, pero las lluvias más significativas siguen en estos sectores de Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan de la Maguana y también Jimaní, algunos sectores de Bauruco, San José de Ocoa, el norte de Azua, Peralta, Padre de las Casas, ahí se observan algunas precipitaciones, sin embargo, esos pueblos que usted encuentra desde Azua hasta San Juan de la Maguana, se observa un ambiente donde no se ven condiciones de lluvias, sino más bien que las lluvias estarán en esta parte de montaña. En la tarde, como usted puede observar, en el Gran Santo Domingo no se ven condiciones de lluvias, se podrán presentar algunos aguaceros, de eso que va a ocurrir sobre Villa Altagracia, Pedro Brán, La Victoria, La Cuava, esa zona, se podría presentar en la parte periférica de la provincia de Santo Domingo o del Gran Santo Domingo y el este del país estará algo tranquilo. Así que el ambiente en el día de hoy es de lluvias hacia el interior del país, no así en la parte centro-oeste, que aunque usted observe precipitaciones hoy en la mañana, las condiciones mejorarán después del mediodía. Yo espero que te tenga un maravilloso, excelente martes. Esta tarde yo vuelvo con más informaciones. Suscríbase al canal para que sin importar dónde se encuentre esos contenidos a usted le lleguen y además sígame en las redes sociales, Twitter e Instagram, que ahí subo información y de esa manera usted no pierda el hilo conductor con la información del tiempo. Maravilloso martes. Bendiciones.